Hola a todos, mi nombre es Alejandro Aguirre, quien les hace la atenta invitación para que nos sintonicen este sábado a las 10 de la noche, hora de la costa este de los Estados Unidos, en un segmento especial del programa Reingeniería Mental. Reprograma tu mente y transforma tu vida. Así que nos vemos este sábado a las 10 de la noche. Hola, muy buenas noches a todos y bienvenidos a su programa Reingeniería Mental, Reprograma tu mente y transforma tu vida. Hoy en noche de sábado, un fin de semana más, este mes de mayo. Esperamos que todos estén en casita, disfrutando de un momento relajado, abriendo espacio para compartir con nosotros en nuestro programa de Reingeniería Mental, Reprograma tu mente, a petición de todos los que nos han pedido seguir la continuación de Reingeniería Mental Extra o Super Extra de todos los sábados, pues estamos aquí para compartir con ustedes, compartiéndoles toda la información que sabemos que es valiosa para ustedes, y para nosotros también es un honor compartirlo con ustedes, porque sabemos que esto es un momento de aprendizaje, es un momento en el que podemos relajarnos, estar con toda la familia y aprender algo nuevo de los disertantes. En este caso, es nuestro querido fundador de la editorial Alejandro Seaguirre Publishing Editorial Corp. Bueno, en esta transmisión estamos en vivo, mandamos saludos desde Camila, Canadá, a todos los estados de Estados Unidos, México, Colombia, y a todos los lugares, a todas las partes del mundo en que esté llegando esta transmisión de todo corazón. Les agradecemos por tomarse su tiempo y estar aquí con nosotros. Antes de presentar a nuestro querido CEO, vamos a darle la presentación a nuestras queridas panelistas que hoy nos están apoyando en la parte técnica, tanto para dar los comentarios y preguntas, y también que van a compartir algo desde su vida personal o experiencias de aprendizaje que han vivido. Y antes que todo, tenemos a nuestra querida autora, escritora, conferencista, terapeuta RTC, Ana Meléndez, lo cual le damos la bienvenida. Muy buenas noches, Ana, bienvenida, y gracias por estar con nosotros en este sábado. Muy buenas noches a todos, y gracias por acompañarnos una noche más en este programa extra, tan hermoso, información poderosa que usted hoy va a obtener de parte de nuestro Alejandro Cote Aguirre. Así que, bienvenidos. De verdad que estamos muy contentos de que hoy ustedes, y nosotros estemos en una sola información. Gracias. Muchísimas gracias, Ana. Es un honor tenerla aquí. Y bueno, vamos a pasar así a nuestra querida autora, escritora, y conferencista, al igual que coach de PNL, nuestra querida Fanny Reyes, que nos acompaña desde Staten Island, Nueva York. Muy buenas noches, Fanny, bienvenida. Gracias, Ana. Un placer. Muchísimas gracias a todos los que nos sintonizan esta noche. Les agradecemos que compartan este Facebook Live y toda la información. De verdad agradecemos desde el fondo de nuestro corazón todo el apoyo que han tenido para este programa y sobre todo para cada uno de nosotros. Muchísimas gracias, señor Alejandro, por esta invitación. Y vamos a aprender y tenemos lápiz y papel para hacer nuestras anotaciones. Muchísimas gracias, Dana. Gracias a ti, Fanny. Y qué bueno que nos recuerdas eso. A toda nuestra audiencia le pedimos tengan lápiz y papel. Empiecen a preparar sus preguntas para que en el transcurso de este programa les vayamos contestando. Bueno, en este caso, nuestro querido disertante es quien va a contestarle sus preguntas, pero si les pedimos, hagan sus preguntas. No se cohiban. Estamos aquí para aprender. El que no pregunta nunca va a tener una respuesta y se va a quedar con esa duda. ¿Cómo vamos a aprender si no preguntamos? No, no, no. Agradecemos también a nuestro querido Antonio Cote Aguirre, que gracias a él estamos llevando esta transmisión y que nos acompaña desde México. Bueno, él es fundador y presidente de la corporación Alejandro C. Aguirre Corp para el Desarrollo Humano y Superación Personal y Alejandro C. Aguirre Publishing Editorial Corp. Editorial dedicada a la difusión de libros, e-books y audiolibros de desarrollo personal, liderazgo y motivación. De igual manera, es el presidente y director ejecutivo de la revista neoyorquina bimestral Reingeniería Mental Magazine, que está dirigida a la comunidad en general en los Estados Unidos y orientada a la difusión de información relevante y con temas de interés social, teniendo como meta primordial cumplir con las exigencias del mercado y satisfacción de sus amigos y clientes, por lo que trabaja arduamente para cubrir las expectativas que ofrece ya que es una publicación y una gran plataforma para promover sus productos o servicios al público. Su misión es contribuir al desarrollo y la transformación de individuos, grupos y organizaciones con la meta primordial de impactar a todos los participantes, creando una introspectiva y un reto personal que lo lleva a alcanzar una vida más feliz y abundante. Él nació en el bello estado de Tlaxcala, México. Ha compartido con el mundo sus 30 primeras obras. Algunas de ellas las vamos a mencionar, que es El sueño del pequeño Alex, como volumen 1, volumen 2 y volumen 3. Reingeniería Mental en el arte de la escritura, Vacío Existencial, volumen 1 y volumen 2. Escuela para padres, volumen 1, 2 y 3. Al igual a las más recientes, que es Que se haga Tu Voluntad, Tu Tiempo, no el mío, y Su Elección. Así que vamos a recibir con un fuerte aplauso a nuestro querido señor Alejandro Cote Aguirre. Muy buenas noches, señor Alejandro. Bienvenido y el público es suyo. Bueno, Dana, muy buenas noches. Gracias a todos por estar conectados un día más, un día a la vez. Y como acabo de decir nuestra queridísima autora y escritora Fanny Reyes, en el aquí y el ahora. Gracias por estar conectados. Dana, gracias por la presentación. Ana Meléndez, muchísimas gracias por acompañarnos en esta transmisión que estamos haciendo todos los sábados en este horario, a las 10 de la noche, hora de la costa S de Estados Unidos. Y bueno, a Fanny Reyes también que nos colabora y que sabemos que ustedes dos van a estar mañana dirigiendo la presentación virtual multiplataforma de nuestros autores en Los Ángeles, California, quienes están cordialmente invitados todas las personas que nos están mirando. Y pues bueno, Dana también que se encarga de apoyarnos con lo que es la coordinación de las giras, de la mano con Erika Gabriela Rivera, y todo el equipo que hace posible todos estos eventos. Agradezco también a todas las personas que nos han escrito, que nos han mandado sus mensajes en privado y sobre todo las llamadas. Qué interesante. Nos han llamado, nos han hecho muy buenos comentarios de este programa. Y por eso les pedimos de favor que nos sigan escribiendo para que se siga transmitiendo una vez más la próxima semana esta transmisión. También me gustaría iniciar, una vez que ya Dana les dijo que hay que tener un papel y lápiz a la mano. Eso es por si se nos pasa alguna cosa por ahí, porque a veces se nos pasan. Y sabemos que psicológicamente hablando, cuando escuchamos hablar a una persona durante el lapso de 30 minutos, usualmente por más inteligentes que tengamos o porque tengamos un coeficiente intelectual muy elevado, el cerebro retiene solamente 5 ideas o conceptos. Por eso es importante tomar notas. Y como vamos a compartir algunos temas muy profundos, ya que está basado todo esto en la neurociencia, un poco de filosofía, y otros temas más muy relacionados con lo que es el cerebro. ¿Por qué vamos a hablar del cerebro hoy? Bien, si venimos tocando en los programas anteriores lo que es la higienización mental, ya venimos hablando de lo que es el cine Cuarón, de lo que es la curación mental, o sea, al principio. Hemos venido compartiendo también lo que es la psicosomatosis, cómo nuestra mente enferma al cuerpo. Y el día de hoy son los causantes en base a lo que es el cerebro y los 8 tipos de cerebros que tenemos y qué ocasiona cada uno de ellos. Se preguntarán, ¿de verdad tendremos 8 cerebros? Bueno, los psicólogos transpersonales hablan de 3, que ya los tenemos muy bien marcados, y de hecho los hemos venido compartiendo en todas las transmisiones. Por eso les pedimos que se vayan a nuestro canal de YouTube y nos sigan para que vean las transmisiones que hemos hecho, donde hemos venido compartiendo, y también Entre Mujeres con Dana Morales, que este programa se va a empezar a transmitir a partir de mayo, de la mano con Fanny Reyes, Marisol Hernández. Entonces, esperemos que Teresa esté con nosotros, Ana Meléndez, Cintia Luna también se está agregando ya al grupo, y también Erika Gabriela Rivera. Bueno, vamos a comenzar entonces con este tema muy interesante. Les voy a pedir a nuestras conductoras que cuando hay algún comentario, algo que quieran ustedes compartir, Dana, si gustas me pueden interrumpir, porque cuando me desplazo, me desplazo, y a veces me pierdo entre toda esta información que vamos a compartir. Entonces, vamos a acelerar el paso para que avancemos con este tema. Siempre iniciamos con un mensaje del mundo espiritual, y hoy no es la excepción. Traemos de lo que es el libro en el mundo mayor, también de André Luis, psicografiado por Chico Javier, un mensaje que ya compartimos anteriormente en otros programas, donde André Luis, dirigido por uno de sus mentores espirituales, él le explica acerca del cerebro. Y obviamente esto todavía no está completamente en la Tierra. Los científicos terrestres todavía están en búsqueda de esta información. Conversando con su mentor, Calderaro, como se dice, dice André Luis, pensaba esto cuando prosiguió, después de un breve intervalo. No podemos decir que poseemos tres cerebros simultáneamente. Tenemos solo uno, que se divide en tres regiones distintas. Tomémosle como si fuera un castillo de tres plantas. En la primera situamos la residencia de nuestros impulsos automáticos, nos dice André Luis, que esa es la primera planta. Simboliza el resumen viviente de los servicios realizados. En la segunda planta localizamos el domicilio de las conquistas actuales, lo que es el aquí y el ahora, como lo dice el doctor Eric Byrne en su libro de análisis transaccional. Y en la tercera tenemos la casa de las nociones superiores, indicando las culminaciones que nos corresponden alcanzar. En una residen el hábito y el automatismo, en otra el esfuerzo y la voluntad, y en la última se encuentran el ideal y la meta superior a ser alcanzada. Distribuimos de este modo, hace ver a André Luis en las tres plantas, el subconsciente, el consciente y el superconsciente. Como vemos, poseemos, cada uno de nosotros como criaturas terrestres reencarnadas, el pasado, el presente y el futuro. Siguiendo con otra obra, psicografiada también por André Luis, sabemos que Chico Javier escribió más de 428 libros. Es el único ser reencarnado que ha escrito tantos libros, obviamente inspirado por varios espíritus, muchísimos, varios mentores de él. Pero aquí hay otro también que se llama Evolución en dos mundos. Ese es uno de los libros que le sugiero leer a todas las personas. Sea usted científico, sea una persona empírica, Evolución en dos mundos es un libro que hasta personalmente todavía sigo analizando. Y aquí dice lo siguiente, Microcosmos prodigioso. Con el tiempo, la dirección espiritual de la vida logra finalmente organizar con más eficiencia el sistema nervioso autónomo, regulando y coordinando las funciones de las vísceras. De tal modo se estructuran primorosamente la inervación visceral aferente y eferente y los centros coordinadores, los sistemas simpático y parasimpático y las fibras pre- y prosaganglionares de Langley para construir con las hormonas las vías electromagnéticas de comunicación entre el gobierno espiritual y los sectores orgánicos. En todos los rincones del cerebro, ese microcosmos prodigioso, células especiales actúan bajo el control del espíritu, obedeciendo a sus deseos y ejecutando sus órdenes mediante el automatismo que la evolución les confiere. Sigue André Luis y nos dice, Desde el grupo tectobular de las fibras pre-ganglionares, saliendo con los pares cranianos, tejidos con neuronas en el mesencefalo, protuberancia y bulbo, incluyendo los núcleos supraópticos, paraventriculares y la pared interior del infundíbulo hasta el grupo sacro, con neuronas localizadas en la médula sacra. Nervios especiales funcionan como estaciones emisoras y receptoras manipulando la energía mental, proyectada o recibida por la mente en acción constante en los dominios de la sensación y de la idea, en conexiones y trayectos que la ciencia del hombre incipientemente apenas comienza a percibir. En un mensaje psicografiado en España, con la Federación Espírita Española, nos dicen que en un conversatorio que tuvieron con los hermanos mayores, ellos les preguntaban, ¿qué tanto conocemos los seres humanos de lo que es la magnífica creación universal? Y ellos dicen, a tanto, el ser más versado que hay en la Tierra conoce el 1% de la maravillosa creación que nos ha legado Dios. Entonces dicen, actuando con los demás centros del cuerpo espiritual y en las zonas fisiológicas que los configuran en el vehículo somático a través de los circuitos reflejos. En el diencefalo, especialmente sensitivo y vegetativo, parte de la más primitiva del sistema nervioso central o centro coronario, sostén luminoso, se eslabona con el centro cerebral, expresándose en la corteza y en todos los mecanismos del mundo cerebral, dando lugar en unión de fuerzas a que el espíritu encuentre en el cerebro el gabinete de comando de las energías que lo sirven como órgano de expresión de sus sentimientos y pensamientos, con los cuales, con sentido de responsabilidad y de autoelección, plasmará en el espacio y en el tiempo su propia ruta de ascensión hacia la divinidad. ¿Por qué estos mensajes del mundo espiritual? Porque hay cosas que todavía desconocemos y que creemos que lo sabemos, pero al final no sabemos nada. En una de sus máximas, Isaac Newton nos decía que lo que conocemos es una gota de agua, lo que desconocemos es un océano. En el tema del cerebro, la ciencia ha avanzado mucho en los últimos años y ahora con lo que está sucediendo en la Tierra, nos hemos dado cuenta que el aislamiento social no solamente nos está ayudando a prevenir lo que está pasando, pero también nos está aislando de desarrollar lo que es la inmunidad. Y eso los médicos y los científicos lo están diciendo. Por eso es importante que nos informemos mucho mejor y que busquemos siempre las respuestas más correctas en base a la verdad. Entonces, los seres humanos, durante el lapso de tiempo que estamos desde que nacemos o renacemos, pasamos por un periodo de pruebas que todos tarde o temprano vamos superando. Algunos nos quedamos atrás y algunos arrastramos todo eso al presente y algunos otros perduramos con eso hasta el día que tengamos que partir de la Tierra. Y entonces vamos a hablar acerca de un libro que se llama La curación espontánea. ¿Por qué estamos hablando de esto? Ah, bueno, van a descubrir junto con nosotros por qué tenemos que hablar del Dr. Andrew Will y de los tres tipos de traumas que existen en el ser humano. Vamos a ver primeramente quién fue el Dr. Andrew Will. El Dr. Andrew Will es un líder mundialmente reconocido y pionero en el campo de la medicina integrativa. Un enfoque orientado en la curación del cuidado de la salud que abarca el cuerpo, la mente y el espíritu. Combinando una educación de Harvard y toda una vida de práctica de medicina natural y preventiva. El Dr. Will es el fundador y director del Centro de Medicina Integrativa de Arizona en la Universidad de Arizona Health, el Centro de Ciencias, donde también es profesor clínico de medicina y profesor de salud pública, así como catedrático de reumatología integrativa, Lowe Jones. Él tiene una obra muy interesante de la cual vamos a hablar. La curación espontánea. La tomen nota. Ese es uno de los mejores libros que les recomiendo y más en estos tiempos. Nos narra el aprendizaje que obtuvo al conocer a un excepcional médico osteópata de Kansas City llamado Robert Fulfur, para que busquen el nombre, Robert Fulfur. Este médico era un osteópata puro a la antigua, como se dice en un buen adagio popular, chapado a la antigua, fiel a la tradición del hombre que fundó ese sistema. Él siguió a Andrew Taylor Steele. Ese era su mentor. Que él radicaba en Missouri. Entonces nos dice que Andrew Taylor, así como le decían, el doctor, para sus contemporáneos, era un médico que renegó a los medicamentos tóxicos de sus colegas en favor de un sistema terapéutico sin fármacos, basado en la manipulación de los huesos. Es decir, él no recomendaba medicamentos, creía que todo estaba en la manipulación de los huesos y ya vamos a ver por qué. Su idea era ajustar mecánicamente el cuerpo para permitir el buen funcionamiento de los sistemas circulatorio y nervioso, llevando el poder curativo natural a cualquier parte enferma. La nueva profesión que había fundado en 1874 fructiferó en los primeros años hasta que a mediados de este siglo se vio eclipsada por la medicina científica moderna, también conocida como medicina alopática. Entonces la reacción de oestópatas fue abandonar las enseñanzas de Steele. Lo tiraron todo a saco roto, por un lado, y comenzaron a comportarse cada vez más como médicos convencionales, actualmente los títulos de doctor en medicina y doctor osteópata son equivalentes. La mayoría de los osteópatas recetan medicamentos y cirugía y muy pocos se valen de la manipulación de los huesos como modalidad principal del tratamiento. Pero aquí sucedió algo muy interesante. Sin embargo, en la profesión de osteópata siempre ha existido una tradición minoritaria de sanadores que no recetan medicamentos y continúan perfeccionando los profundos conocimientos que poseía el doctor Steele sobre la naturaleza del cuerpo humano y sobre su capacidad de curarse a sí mismo. Uno de estos terapeutas fue William Sutherland. William Sutherland dice que en 1939 dio a conocer a sus colegas el descubrimiento de un aspecto de la fisiología humana al que él llamó mecanismo respiratorio primario y una técnica para modificar lo que ha venido en llamarse terapia craneal o terapia craneosacral. Este terapeuta trabajó arduamente en su teoría pero con el tiempo encontró gran resistencia y solo un pequeño porcentaje de osteópatas lo aceptaron, es decir, lo apoyaron. Uno de estos fue el joven Robert Fulford que por aquel entonces comenzaba sus prácticas generales en Cincinnati. Sutherland descubrió que el sistema nervioso central y sus estructuras asociadas están en movimiento rítmico constante y que este movimiento es una característica esencial tal vez la más esencial de la vida y la salud humanas. Un poco interesante. Identificó cinco componentes de este mecanismo. Vamos a ver cuáles fueron. El primero, el movimiento en las suturas craneales, es decir, en las articulaciones que unen los 26 huesos del cráneo. El segundo, la expansión y la contracción de los hemisferios del cerebro. Como que eso no suena, ¿verdad? La expansión y contracción de los hemisferios del cerebro. El siguiente, movimiento de las membranas que cubren el cerebro y la médula espinal. Y el último, el movimiento involuntario y sutil del sacro. Sutherland postuló la necesidad de un mecanismo respiratorio primario de libre movimiento para la salud total. Cualquier restricción de este mecanismo conduciría a la enfermedad, ya que el sistema central nervioso regula todos los demás órganos. Él afirmaba que los huesos del cráneo se mueven. ¿Será que se mueven, amigos? Algo que sus contemporáneos consideraban una herejía. Porque muchos anatomistas habían enseñado que las articulaciones son fijas e inmóviles. No solo los médicos, sino también la mayoría de los osteópatas se negaron a considerar como aceptable la idea del movimiento craneal. El doctor Fulford no era uno de ellos, por lo que comenzó a entrenarse para sentir esos movimientos poniendo las manos en la cabeza de las personas. Y fue así como comenzó sus prácticas. Y entonces aquí nos dice el doctor Will que hace algunos años que investigadores de la Escuela de Medicina Osteopática de la Universidad Estatal de Michigan confirmaron la teoría de Sutherland, tomando películas con rayos X a cráneos de personas vivas, en las que se aprecia el movimiento craneal. Estos movimientos se pueden medir con instrumentos muy sensibles. Entonces, ¿cuáles creen ustedes que son esos instrumentos muy sensibles, amigos? Parece irónico y paradójico a la vez, pero el doctor Bob Fulford diría que los instrumentos más sensibles son las manos de un médico experimentado. Él se entrenó para sentir un pelo o un cabello humano colocado bajo 17 hojas de papel. Es decir, él podía sentir ese cabello después de colocarlo sobre 17 hojas de papel y afirmaba que cualquiera con suficiente práctica puede desarrollar semejante sensibilidad táctil. En una ocasión, el doctor Andrew Will narra que el doctor Fulford le pidió que le tocara la cabeza a una mujer que, según dijo, no tenía ningún impulso craneal detectable. Había sufrido varios accidentes graves. Uno de ellos hace 20 años y sufría de cansancio extremo, insomio, migrañas, poca visión, mala digestión y una creciente sensibilidad de infecciones. Tenía la cabeza como un saco de hormigón, un peso muerto, sin ritmo de vida. Después de varias sesiones de tratamiento, le retornaron los movimientos craneales y cuando esto ocurrió, su salud comenzó a mejorar. Entonces, aquí nos dice el doctor Will que él, al ver que la mujer mejoraba su salud, se hizo una pregunta. ¿Cuál es la causa del daño de este sistema? Por lo que su mentor le respondió, y tomen nota de estos puntos que la verdad son muy importantes y hay que analizarlos. Dice, los traumas, de ahí parte todo, los traumas. Entonces, el doctor Fulford le explicó al doctor Will. El primero es el trauma de nacimiento. Si ustedes han visto cuando nacen los niños, a veces los cuelgan así con un piecito, como si los sacudieran, como si fueran sonajas, eso causa un trauma en el cerebro y en la psique. Parece que no, pero eso causa un trauma. Entonces, dice que el primero es el trauma de nacimiento. Si la primera respiración no es profunda, los ritmos craneales quedan restringidos desde el comienzo. Esa primera respiración es muy importante, nos dice el doctor Fulford. A lo largo de mi vida, he comprobado que aumentan progresivamente los problemas de este tipo. Lo cual es un punto negativo en nuestras prácticas obstétricas, dice el doctor Will. El segundo y el más común es el trauma físico, sobre todo en los primeros años de vida. Cualquier caída o golpe que deje a uno sin sentido, se cayó del columpio, del caballo, de la cama, cualquiera de eso, que interrumpa su ciclo respiratorio, aunque sea durante un momento, o se quede inconsciente, puede causar, oíganlo bien amigos, puede causar una limitación permanente para toda la vida en el mecanismo respiratorio primar. Es posible sentir, identificar y deshacer esas limitaciones con las manos. Ya sabemos que al frotar las manos, aquí es donde se manifiesta la energía primordialmente en el ser humano, hay chasquidos o hay rayos de energía, porque aquí es donde se manifiestan. De hecho, los sanadores trabajan mucho, lógicamente, a través de las manos. Entonces, dice, es posible sentir, identificar y deshacer esas limitaciones con las manos. Y a eso es lo que el doctor Will llama sacar el shock del cuerpo. Sacar el shock del cuerpo. Y solo haciendo un pequeño paréntesis, en México, tenemos muchos curadores, les llaman curadores de cabeza. Y recuerdo cuando estaba pequeño, que me llevaba mucho a curarme la cabeza a mis papás, cuando antes de que desencarnaran. Pero no entendía por qué. Ahora entiendo el por qué, porque estas personas tenían esa habilidad, se dice, de curar la cabeza, que es algo así como, no está bien dicho en el contexto, pero te apretaban la cabeza, te ponían alcohol, te ponían un paliacate, te lo apretaban, y pareciera que no, pero eso tiene que ver con los ritmos craneales. Y eso ayudaba a que la gente se sintiera mejor. Cerrando ese paréntesis, tenemos el tercer motivo. Ya dijimos que el primero es el trauma de la infancia. El segundo es el trauma físico. Y el tercero, que dice que es el menos común, es un trauma psíquico importante, sobre todo en los primeros años de vida. Y entonces el doctor Will nos dice, yo calculo que el 95% de las personas tienen limitaciones de uno u otro grado en esta función. Y entonces aquí suele haber una pregunta para ustedes, amigos y amigas que están conectados. ¿Usted recuerda si ha tenido algún trauma físico o psicológico que lo esté afectando el día de hoy? Háganse esa pregunta cabalmente. Y aquí viene algo antes de hacer un pequeño paréntesis. Aquí tengo un libro que habla de los traumas psíquicos. Y para aquellas personas, les voy a mencionar brevemente, aquí, algunas, más que todo son conceptos que nos da John Bracho en su libro De Volver a Casa, de cuáles son las características o los síntomas que una persona desarrolla cuando tiene un síntoma psíquico, es decir, cuando usted tiene ciertos padecimientos. Y ahí tiene que ver con lo que es el niño o la niña herida, como se dice. Si usted ha experimentado ansiedad y temor, siempre piensa que algo va a pasar. Esa es una. Si le gusta complacer a la gente y carece de identidad propia. Si es rebelde, la otra. Si es un acaparador. Si se siente inadecuado como hombre o como mujer, es decir, hay confusión. Si se siente culpable cuando defiende algo por sí mismo y prefiere mejor ceder. Si tiene dificultad en terminar las cosas. Rara vez que tiene un pensamiento propio, se confunde. Si se considera un pecador y tiene miedo de ir al infierno, como lo dice Bracho, literalmente. Si es inflexible y perfeccionista y se siente como si supiera que lo quiere todo y lo sabe todo. Y si su vida está vacía. Solo por mencionar algunos. Ahora, necesidades que no ha satisfacido. Si no es consciente de sus necesidades corporales. Si no le gusta que lo toquen. Si se siente avergonzado cuando se enfada. Si le da miedo que otra gente se enfade. Si se avergüenza cuando está asustado. O si está obsesionado. Aquí dice con el sexo anal. O con el sexo sadomasoquista. O tiene trastornos de sueño, de ansiedad. Como está pasando ahora por lo que está sucediendo. Entre otros puntos más. Les voy a dejar de tarea que este libro lo adquieran y lo estudien. Este libro puede ayudar muchísimo a recuperar esa identidad psicológica llamado niño o niña interior. Entonces vamos a hacer un breve paréntesis aquí para dejar el micrófono en manos de nuestras conductoras para saber si ellas tienen alguna cuotación que compartir con nosotros o alguna pregunta, duda o comentario. Adelante, Dana. Gracias. Muchísimas gracias. Y tenemos saludos. Saludos. Mandamos saludos a California con nuestro querido Guillermo Corona. Tenemos, pues, conectadas a nuestra Fanny Reyes, a nuestra Ana Meléndez, Jonathan Lara, a Norma Ángela Kastgar y Miriam López, Magda Domínguez. Ella nos dice que ella no sabía la información que acaba de compartir. Tenemos a nuestra querida Rita Barba. Y, pues, voy a pasar el micrófono a las muchachas para ver si tienen algún comentario o pregunta. ¿Fanny? Bueno, es un comentario. Yo empecé después de que el señor Alejandro nos recomendó el libro de John Bracho. Creo que encontré eso. Me interesa. Me pasó igual que Magda Domínguez. Uno no sabe todos los traumas que uno trae. Y es importante identificarlos porque así podemos trabajar. Esa sería mi aportación. Muchísimas gracias, Fanny. Vamos a pasar con nuestra querida Ana Meléndez. Buenas noches a todos una vez más. Y gracias por conectarse y sigan compartiendo y dándole like a este tema tan importante. Y, bueno, sí, exactamente. Hay muchos traumas que vienen de cosas que no imaginamos. Y por eso lo importante de leer este material. Es material de que va a llegar a sus manos cuando usted esté preparado y absolutamente va a ser así y no va a ser antes. Entonces, es importante si en este momento usted está escuchando este mensaje es porque usted está preparado para escucharlo. Entonces, yo sé que ese momento le va a impactar, pero es importantísimo esta información. Llévesela, apréndala y practiquen lo que está diciendo el mensaje don Alejandro que es importante, ¿verdad? Saber de dónde vienen todas esas cosas que tenemos ahí guardadas. Y ahorita estamos, como dicen, desmantelando todo para que usted entienda. Estamos desmantelando la información para que usted la entienda y la lleve a su vida y la ponga en práctica y entienda para qué vino usted a este mundo y qué está haciendo usted aquí realmente. Entonces, aquí está esta información. Aprovechela. Aprovechela que esto no se ve todos los días. Así que, eso es un programa súper especial. Por eso es extra. Y aquí está don Alejandro, una persona que es muy sábia, le ha ido demasiado y está tomando su tiempo para que usted lleve a un camino mejor. Gracias. Muchísimas gracias, Ana. Bueno, pues a todo nuestro público lindo. Lo que Fanny y Ana acaban de compartir, muy de acuerdo con ellas, soportando las ideas o apoyan, apoyo a las ideas. En base al libro de John Brasho, pues es un libro magnífico. He tenido la experiencia de leerlo y releerlo porque muchas de las veces con la primera leída no captamos, número uno, porque quizás no estamos familiarizados con las palabras que están en ese libro. Y número dos, porque en la segunda leída nos vamos identificando y estoy muy de acuerdo con nuestro mentor, el señor Johnny Torres, que él nos decía, a ese libro no tienes que leerlo. Ese libro, cuando tú termines de leerlo, ya te has dado una terapia personal. Y hoy en día les puedo decir que esa es la respuesta que yo obtuve al terminar de leer este libro. Créanme que me ha ayudado bastante y en verdad se lo recomendamos. Lean ese libro, van a descubrir muchas cosas de nuestro pasado, de su pasado y las van a ir sanando. Y cuando ustedes sanen van a ser unas personas más libres, más desenvueltas para todo lo que quieran hacer. Créanme que las metas las van a alcanzar en un abrir y cerrar de ojos como lo dicen por ahí. Así que regresamos al micrófono a nuestro querido señor Alejandro Aguirre y pues gracias por estar con nosotros. Sigan compartiendo, hagan sus preguntas para que no se queden con esas dudas. Adelante, señor Alejandro. Muchas gracias Dana Morales, Fanny Reyes y Ana Meléndez por sus bellos comentarios. Y bueno, para el público que nos está escuchando me gustaría que sepan que ellas tres son un ejemplo de transformación. Ellas han trabajado mucho arduamente, cada una de ellas obviamente a su modo, pero lo han logrado y el ejemplo es el día de hoy esta transmisión. Entonces ya me estoy preocupando un poco porque pues ya estoy pensando qué otro oficio voy a desarrollar porque ya ellas están tomando mucho liderazgo y están empoderando sus vidas y la de muchas personas. Fanny con sus dos libros y ahora está publicando un tercer libro. Recientemente presentó uno vía virtual y tenemos el otro en camino que ya lo está trabajando. Ana también está trabajando en otros libros y obviamente con toda la preparación que ella tiene. Está ayudando a muchas personas también como nuestras psicólogas Lenny y Anio Sandón y Rita Barba que les mandamos saludos porque sabemos que en estos tiempos ellas tienen más actividad y nos los han hecho notar porque están ayudando a mucha gente como lo dijo el señor Leandro Moca también donando su tiempo para ellos. Y pues Dana sobre todo que también como ella lo dijo ya se dio su primer terapia con el libro de John Bracho y pues bueno sabemos que Fanny y Dana están estudiando los libros de Alice Miller entre ellos salvar tu vida cómo liberarse de lo que son los traumas de la infancia ese libro también amigos les sugerimos leerlo y hay otro que se llama Por tu propio bien ese libro está profundísimo también para que lo adquieran de Alice Miller entre muchos otros libros más y para ustedes bellas damas ahora que está pasando mucho ya que hoy me comentaron Dana hablando de violencia doméstica y justamente con el cerebro la porteza prefrontal es una zona del cerebro de las más antiguas se puede decir así que ha tenido más evolución ahí donde se desarrolla la compulsividad entonces las personas que ahora están volviéndose más digamos compulsivas se están desarrollando se están portando más agresivas y eso provoca más violencia doméstica entonces damas para empezar a trabajar en ello yo creo que sería importante que consideremos qué les parece Dana y Fanny si les recomendamos el libro de la madurez de Eva anótenlo la madurez de Eva de Alice Miller ese libro nos ayuda y nos enseña porque si nos enseña Alice Miller una gran psiquiatra y mentora de hecho fue la mentora de John Brasho nos enseña cómo es que se desarrolla la violencia doméstica ya vamos a hablar de los cerebros no se desesperen ok lo vamos a explicar ahorita de manera muy somera muy rápida pero si es importante que nos apoyemos porque ese es el tema de ahora la violencia doméstica y los vicios y bueno vamos a seguir con el cerebro entonces ya compartimos algunos libros y ahora vamos a ver cuáles son esos cerebros que el doctor Amen nos habla bueno vamos a seguir entonces vamos a ponerle por aquí vemos muchos saludos gracias bueno el doctor Daniel Amen ¿quién es el doctor Daniel Amen? es un médico estadounidense famoso que ejerce como psiquiatra especialista en trastornos cerebrales como director de las clínicas Amen ¿qué es lo que ha hecho? ha escrito y publicado más de 30 libros maravillosos con una profundidad en neurociencia maravillosa de hecho él es uno de los cinco neurocientíficos a nivel mundial que está haciendo los SPEC o las tomografías computarizadas del cerebro y obviamente 4000 pacientes visitan cada mes sus clínicas en los últimos 30 años amigos y amigas el doctor Amen posee el banco de datos más grandes del mundo de escáneres cerebrales que son de 150 mil pacientes en 120 países y de ahí se deduce lo que vamos a compartir con ustedes sabemos que cada ser humano posee un cerebro diferente ya hemos explicado qué es el cerebro los hemisferios cómo se relacionan las funciones primordiales de cada uno cómo debemos cuidarlo de hecho vamos a hacer otro programa acerca de cómo cuidar mejor nuestro cerebro y mente lógicamente entonces conocer qué tipo de cerebro tenemos es fundamental para conseguir la ayuda adecuada más en estos tiempos ya que el doctor Amen hace un par de días nos comunicó que la pandemia más fuerte que viene ahora son los trastornos mentales entonces hay un libro que les sugiero también tomen nota es uno de los libros más actualizados de neurociencia que les sugiero también leer y que también Fanny Reyes y Ana Dana Morales también ya lo están estudiando se llama Usa tu cerebro para rejuvenecer cómo verte sentirte y pensar mejor cada día los libros de él tienen una similitud porque uno es siéntete hay un libro que se llama Siéntete mejor de inmediato y para siempre que está relacionado con este otro cambia tu cerebro cambia tu vida cambia tu cerebro cambia tu cuerpo y actos temas más que él también nos trae a colación entonces en este libro de Usa tu cerebro para rejuvenecer él hizo varios estudios entonces dice que después de empezar a trabajar en las imágenes cerebrales en las clínicas AMEN en el año de 1991 para buscar el patrón que se asocia a la depresión el trastorno obviamente obsesivo compulsivo el trastorno bipolar también se percató con su equipo de trabajo que no había un patrón cerebral asociado con alguna de estas enfermedades todas ellas tenían diferentes tipos será cierto vamos a ver una vez que hizo varias tomografías con miles de pacientes que le ayudaron a entender el tipo de depresión que tenían el THDA el trastorno bipolar comer en exceso o adicción que tenía una persona para encauzar un tratamiento recuerden que él es psiquiatra y obviamente ellos recomiendan también algunos digamos medios alternativos para esto pero el doctor AMEN es también una de las personas que no está a favor de la medicina porque sabe que la medicina solo se enfoca en calmar las dolencias no en la raíz y ahí lo dice en sus libros entonces aquí están los ocho tipos de cerebros amigos tomen nota el primero es el cerebro impulsivo el segundo es el cerebro compulsivo el tercero el impulsivo compulsivo una mezcla de los dos el cuarto el triste o taciturno el siguiente que es el número 5 el ansioso el sexto el del lóbulo temporal el número 7 el tóxico y el ocho el estrés postraumático bueno vamos a ver porque el doctor AMEN nos explica que nosotros podemos poseer los ocho cerebros así como lo dice él dice que podemos poseer estas combinaciones vamos a explicarlo ahora dice que es precisamente la razón por la cual él empezó con sus tratamientos psicológicos y psiquiátricos y se dio cuenta que no funcionan igual con todos los pacientes entonces dice que en estos programas adoptan una perspectiva universal para todas las enfermedades como la depresión que a juzgar por nuestro trabajo de imágenes cerebrales no tiene ningún sentido en absoluto nos dice el doctor AMEN veamos en qué consiste cada uno de estos cerebros amigos y aquí vamos a identificar el por qué somos como somos el por qué actuamos como actuamos el por qué a veces hacemos cosas y luego nos arrepentimos el por qué a veces somos bien impulsivos o compulsivos o nos ponemos muy tristes estamos muy sentimentales etcétera vamos a empezar por el cerebro tipo 1 que es el impulsivo las personas con este tipo de cerebro tienen poca actividad en la corteza prefrontal o CPF que es la parte de enfrente de aquí de la cara entonces nos dice que piense que la corteza prefrontal como el freno del cerebro se lo ilustra como si fuera el freno del cerebro no se impide decir tonterías o tomar malas decisiones posteriormente las personas con este tipo de cerebro tienen muchos problemas con el control de impulsos aguas ahí con el control de impulsos la tensión y la desorganización tienen dificultades para pensar en las consecuencias de su comportamiento antes de actuar lo cual puede hacer que se metan en todo tipo de problemas vinculados con su salud relaciones trabajo y dinero y ahí entra lo que es la violencia doméstica cuando hablamos de la corteza prefrontal profundizamos en esta zona del cerebro y sabemos que las personas que se han dañado cierta zona de la corteza prefrontal usualmente son personas agresivas pero nadie nace así y eso no los explica John Bracho y Alice Miller y la doctora Elizabeth Kubler-Ross también en sus libros para este tipo de cerebro el doctor Amen nos da una ayuda y dice que dice este tipo de cerebro dice ayuda a aumentar los niveles de dopamina con el fin de reforzar la CPF aquí nos dice que es importante elevar los niveles de dopamina ya hablamos de la serotonina y la dopamina anteriormente que son las sustancias que nos ayudan químicas a la emotividad a tener energía etcétera entonces las dietas altas en proteínas y bajas en carbohidratos tienden a ser benéficas al igual que el ejercicio y ciertos medicamentos o suplementos estimulantes como el té verde o la L-tirosina cualquier suplemento o medicamento que calme el cerebro aquí nos da un ejemplo y se los voy a leer como está escrito a nivel científico como el 5-HPTN o 5-Hidroxitriftofano así le llaman por lo general hace que este tipo de cerebro empeore ya que disminuye tanto las preocupaciones como el control de los impulsos sabemos también que el Prozac lo recomiendan mucho para algunos digamos personas que tienen esquizofrenia pero sabemos que eso no los cura de hecho vamos con el segundo tipo de cerebro el segundo es el cerebro compulsivo las personas con este tipo de cerebro tienden a tener pensamientos o comportamientos negativos a menudo dicen que no tienen ningún control sobre su comportamiento y suelen preocuparse guardar resentimientos ser rígidos o inflexibles les gusta discutir y siempre llevan la contra el principal problema es que tienen dificultades para apartar la atención de lo que les interesa por lo que se quedan enfrascados en malas ideas y comportamientos la diferencia entre personas impulsivas y compulsivas es que la impulsividad es cuando algo surge en su mente y actúa dejándose llevar por el momento sin detenerse o pensar la compulsión es cuando algo le viene a la mente y siente que debe hacerlo a como dé el lugar y ahí vemos el caso en este caso de las prisiones en muchas de las prisiones hay personas que actuaron de manera compulsiva se dejaron llevar por ese arranque de ira o ese arranque de celos hicieron algo que no tenían que hacer y ahora están pagando obviamente años en prisión en los estudios SPEC nos dice el doctor Amen el cerebro compulsivo casi siempre muestra demasiada actividad en una parte profunda de los glóbulos frontales llamada circunvolución singular anterior esta parte es como la palanca de cambios que nos ayuda a ir de un pensamiento a otro o una idea a otra dice que cuando cuando funciona de manera óptima dice las personas tienden a ser flexibles adaptables y seguir la corriente cuando esta parte del cerebro trabaja demasiado por lo general a causa de un déficit del neurotransmisor la serotonina la gente tiende a ser rígida inflexible y se aferra pensamientos o comportamientos negativos y aquí viene algo muy interesante la cafeína y las pastillas para adelgazar empeoran el estado de este tipo del cerebro hay que poner mucho ojo aquí la cafeína y las pastillas para adelgazar empeoran el estado de este tipo de cerebro debido a que estos cerebros no necesitan más estimulación los cerebros de tipo compulsivo se sienten mejor cuando encuentran maneras naturales de aumentar la serotonina este es un este es un tranquilizante para nuestro cerebro que produce obviamente el mismo cerebro de manera natural el ejercicio físico aumenta la serotonina también sabemos que la dopamina y la oxitocina y más cuando abrazamos a alguien que ahora obviamente nos dijeron que no por lo que está pasando al igual que el uso de ciertos suplementos como el 5-HTP o la hierba de San Juan también les sugiero que investiguen la hierba de San Juan para qué sirve en realidad existen datos científicos fehacientes respecto al 5-HTP de que es útil en la depresión la ansiedad y la reducción de peso para que tomen nota pasamos con el número 3 y hacemos otra pausa entonces ahora vamos con una mezcla de estos dos cerebros el impulsivo y el compulsivo antes de seguir me gustaría compartirles también que en un estudio que hicieron en Francia y esto tiene que ver con los psicólogos y los psiquiatras que al uno estar enfocado en querer ayudar a otras personas como muchos queremos hacer ahora por la situación actual muchas veces y la mayoría en base a sus estudios que hicieron en Francia nos dicen que la mayoría de los psicólogos se despersonalizan y los psiquiatras también ¿por qué? porque también son seres humanos y dejan de ser ellos mismos y se cansan igual que nosotros y sufren de agotamiento físico y obviamente mental y eso provoca obviamente este tipo de padecimiento entonces se despersonalizan como nos dice el doctor Eric Berg en su libro del análisis transaccional por eso es importante y les recomiendan ahora más que si usted quiere ser psicólogo o psiquiatra que vaya pensando en otro oficio también que no solamente se enfoque en eso porque es ser humano y también reciente y eso lo hemos visto en lo que es la sanación también hay que sanar a las personas sí pero también uno como recuerden que todos tenemos una energía de vida que se puede transmutar y también se puede adherir a la gente ahí viene la sanación con las manos lo que llamamos pases magnéticos en espiritismo científico entonces cerrando este preámbulo es importante que cuidemos lo que nosotros somos pero también saber cómo vamos a dar porque hay que saber dar pero también tenemos que protegernos para que no nos pase eso el cerebro número 3 que es el impulsivo compulsivo a primera vista parece contradictorio nos dice el doctor Amén como se puede dice cómo se puede ser a la vez impulsivo y compulsivo piensen los jugadores compulsivos son personas que apuestan en forma compulsiva y sin embargo tienen muy poco control sobre sus impulsos ocurre lo mismo con este tipo de cerebro existe demasiada actividad en la fíjense en la región considerada como la palanca de cambios del cerebro la circunvolución singular anterior vamos a hacer otro programa hablando de lo que son las zonas o los sistemas cerebrales también vamos a hablar de lo que son cómo se retroalimenta el cerebro las ondas en las cuales se maneja el cerebro las ondas alfa beta teta etcétera todo eso es importante que lo sepamos entonces por lo que estas personas piensan demasiado y no pueden olvidar los pensamientos negativos es decir ahí entra lo que es lo que comentaba el señor Guillermo la semana pasada ¿por qué me quedo atascado en un pensamiento? entonces puede ser que tenga un cerebro impulsivo compulsivo y no es que sea una persona de arranque sino es que se queda atorada en ese pensamiento como lo dice aquí el doctor Amén por lo que estas personas piensan demasiado y no pueden olvidar los pensamientos negativos que los agobian es interesante pero también tiene muy poca actividad en la corteza prefrontal por lo que tienen problemas para supervisar su propia conducta las personas con este tipo de cerebro se benefician de los tratamientos que aumentan la serotonina y la dopamina como el ejercicio dice como el ejercicio con una combinación de suplementos nos recomienda el doctor Amén sabemos que el ejercicio se tiene que hacer ahora que estamos mirando esto del confinamiento ya nos damos cuenta que mucha gente está saliendo a la calle obviamente con la debida precaución y obviamente bien cubiertos porque eso es importante entonces caminar creo sería básico y correr también para empezar y estiramientos entre otros ejercicios que son muy básicos entonces nos dice que el té verde también es muy bueno para las personas que consumen té verde para aumentar la dopamina y aquí nos dice o medicamentos con la misma función como un estimulante y al mismo tiempo un antidepresivo estimulante de serotonina en este caso lo que yo les recomiendo es que investiguen y que adquieran este libro que tengo aquí que se llama cambia tu cerebro cambia tu cuerpo en este libro van a encontrar todos estos trastornos mentales y cómo y qué hacer para mejorarlo y entre una de esas soluciones es ir a hacerse un estudio SPEC porque no me imagino que ustedes estén deseando suministrarse algún medicamento ¿verdad? bueno vamos a hacer un breve paréntesis y después volvemos con el cerebro número 4, 5 y 6 y con eso terminamos el día de hoy vamos a hacer aquí una pausa y voy a dejar que nuestras conductoras sigan apoyándonos si tienen alguna aportación hola muy buenas noches no puede conocer de estos primeros cuatro cerebros yo ya me estoy identificando más estoy ubicándome porque a veces soy soy compulsiva ¿verdad? a veces nos emocionamos y como lo dijo el señor Alejandro Aguirre el ser compulsivo no es que nos vamos a los golpes o agredir a alguien ¿verdad? es compulsivo que nos llega una oferta y decimos pues yo la quiero si no la agarro no la voy a agarrar nunca y al final terminamos arrepintiéndonos pero bueno ya como dicen arrepentirse es bueno y pues yo la verdad he aprendido bastante me he ido reconociendo he ido trabajando en estos cerebros dándole la alimentación necesaria para poder ir controlando todo porque esto va va en conexión con lo que hablábamos del libro de John Brasho conociendo nuestros cerebros vamos haciendo una conexión van de la mano y de esta forma como seres humanos vamos evolucionando eso es lo que yo tengo de mi parte voy a pasar con nuestra querida Ana Beléndez por si ella también nos comparte algo por favor Ana una vez más muy buenas noches a los que se están apenas conectando y a los que ya están sigan en sintonía con este programa tan maravilloso la verdad que sí es muy importante cómo comemos cómo llevamos la vida y definitivamente el ejercicio es algo que nos ayuda a despertar todas esas químicos que tenemos en el cuerpo para poder estar bien y definitivamente han visto ustedes de que cuando uno no hace ejercicio está tirado a una cama ya no se quiere levantar qué horrible me ha pasado a mí y lo he compartido en un momento que he quedado tirado a una cama y donde te dices a ti misma con el cerebro quédate ahí no te vayas y no te muevas porque qué cansado y te empieza a poner impedimentos así que es importante empezar a fortalecer nuestro cerebro nuestro cerebro es definitivamente un mazo un músculo más que hay que aforzarlo con información con cosas buenas y de hecho cuidarlo siempre porque si no lo cuidamos definitivamente no le vamos a sacar ningún tipo de provecho a nuestro cerebro entonces es importantísimo definitivamente esta información es poderosísima me encanta aprender más cada día y definitivamente el comer bien es uno de los puntos muy importantes que tenemos que enfocarnos comer bien en la área de dormir pues ahí estoy yo como más acelerada y definitivamente me identifico con los cerebros que el señor Alejandro está compartiendo hoy y yo creo que usted también en casita ya empezó a identificarse con algunos de esos cerebros que están compartiendo así que siga leyendo siga informándose para que pueda usted mejorar el cerebro y cómo usted tiene que comer y cómo tiene usted que vivir su vida para que se auto ayude gracias muchísimas gracias Ana bueno pasamos con Fanny que ella nos comparta también en base a los cerebros que acabamos de escuchar Fanny bueno súper emocionada por estar aprendiendo me encanta Alejandro tiene temas muy explícitos mira me encantó esto ejercicio alimentación para el cuerpo pero yo creo que más para nuestro cerebro tenemos que ser muy selectivos en lo que comemos en lo que leemos y en lo que escuchamos porque de ahí creo que es parte importante para nosotros tener todo este control a lo que nosotros podamos como seres humanos me encanta muchísimas gracias señor Alejandro por compartir todo esto con nosotros y sobre todo por darnos la oportunidad de estar aquí aprendiendo gracias muchísimas gracias Fanny bueno aquí ya tenemos un comentario o pregunta de nuestro querido Guillermo Corona y dice mi pregunta fue ¿por qué cuando estoy haciendo algo o hablando siempre estoy pensando en otras cosas sin perder lo que estoy haciendo puedo leer y hablar al mismo tiempo y a la vez escribir regresamos el micrófono con nuestro señor Alejandro gracias bellas damas por compartir y es cierto lo que dice Ana fíjense que parece algo irónico pero son cosas que ya sabemos pero no estamos conscientes y como dice Divaldo Franco un gran medium brasileño que lo seguimos mucho también que es un gran mentor a nosotros usualmente los seres humanos nos gusta que nos que nos destellen con palabras técnicas con cosas que no sabemos o que nunca hemos escuchado y decimos wow ese sabe pero cosas como estas de hacer ejercicio Fanny habla del filtro y es cierto se tiene que filtrar la información no las ponemos en práctica y estaba escuchando fíjense hay un libro que les voy a recomendar y tal vez no entra bien en el tema pero vamos a tocarlo después que es un libro muy profundo que de hecho estamos estudiando porque tiene que ver con la conciencia y lo que es la sintergia es algo un poco profundo pero el libro lo pueden empezar a adquirir que es del doctor Jacobo Greenberg un científico mexicano que lo secuestraron de acuerdo a las teorías conspirativas fue secuestrado pero el libro se llama Pachita búsquense ese libro ese libro nos puede ayudar un poco a comprender cómo la mente trabaja a nivel obviamente material el efecto que tiene y siguiendo la pregunta Dana que tenemos aquí dice cuando estoy haciendo algo hablando siempre estoy pensando en otras cosas sin perder lo que estoy haciendo puedo leer y hablar al mismo tiempo y a la vez escribir claro eso lo puede hacer lo puede hacer cualquier ser humano pero no es una pregunta fue porque cuando estoy haciendo algo hablando eso lo podemos hacer muchas personas y de hecho eso lo hacía el Papa Juan Pablo II también leía a la vez o le leían y él estaba escribiendo estaba haciendo una actividad son ciertos dones o facultades que podemos desarrollar todo lo podemos hacer en el caso de ustedes las mujeres pueden hacerlo como se dice Dana lo dice en inglés multitask o polifacética puedes hacer varias cosas a la vez recuerden que el cerebro es prodigioso y podemos hacer muchas tareas al mismo tiempo pero para eso se desarrollan habilidades ahora si hablamos de un pensamiento tú puedes pensar todo lo que tú quieras son 70 mil hasta el día de hoy son 70 mil creo que el año que viene van a ser 80 mil de acuerdo a los psicólogos empezamos con 65 mil 70 mil luego 80 mil pero sean los pensamientos que concibamos y a los que les demos fuerza y entra lo que dice la ciencia del doctor Gil a los que nosotros le demos fuerza o creamos o nos enfoquemos esos son los que van a producir o vamos a materializar o crear una emoción o un sentimiento entonces lo que el señor Guillermo aquí nos dice Dana es más que todo que él puede hacer eso y todos lo podemos hacer por lo que entiendo ahora si puede replantear la pregunta también lo puede hacer para darle una respuesta más amplia porque no veo que vaya por otro lado siguiendo con los cerebros porque aquí vemos aquí otros comentarios que están haciendo vamos a seguir con los cerebros ya para terminar a ver vamos nos quedamos con el número 4 el cerebro triste o taciturno las personas con este tipo a menudo luchan contra la depresión negatividad falta de energía poca autoestima y síntomas de dolor en los estudios SPEC o lo que son las tomografías computarizadas que han hecho en las clínicas AMEN se muestra demasiada actividad en lo profundo de la parte límbica o emocional del cerebro por eso es que se ponen muy tristes con este tipo de cerebro cuando existen factores externos de estrés o de dolor fíjense bien la vulnerabilidad es con frecuencia la depresión y recuerden que la depresión no es una no es así una enfermedad mala la depresión crónica esa es la peor es como el estrés el estrés no es malo pero es una energía que traemos o que desarrollamos como seres humanos pero el estrés crónico sí porque se desarrollan los voltajes energéticos en el cuerpo que pueden provocar un shock un derrame cerebral o que se para el corazón entonces aquí nos dice con este tipo de cerebro que es el cerebro triste o taciturno recomendamos a nuestros pacientes y aquí dice hacer ejercicio tomar aceite de pescado en altas dosis recomienda 6 gramos que es el que bueno consumo personalmente y algunos suplementos como el SAME ¿qué es el SAME? entonces en la terminología que ellos usan es igual a S adenosilmetionina ese es el SAME lo pueden encontrar en los diccionarios obviamente para ayudar a mejorar el estado de ánimo y la energía y el dolor y el SAME es el suplemento alimenticio respaldado por una buena investigación que muestra su eficacia para tratar la depresión y el dolor más en estos tiempos es de destacar que existe una clara conexión entre el dolor físico y la depresión que el SAME parece mejorar al igual que el antidepresivo simbalta ese es otro antidepresivo la simbalta con Y y entre paréntesis el doctor Amén nos los comparte también como duloxetina así lo conocen los psiquiatras cuando el cerebro límbico se combina con el cerebro compulsivo aquí viene otra mezcla las intervenciones con serotonina parecen ser las más eficaces entonces como en el cerebro número 4 hablamos del sistema límbico profundo ahí hablamos de las emociones y ahí relacionamos la amígdala que está relacionada de acuerdo a la neurociencia al miedo por eso es que uno se pone triste se pone a llorar y ahorita que hablemos del otro cerebro el número 8 vamos a entender por qué nos vamos con el número 5 ya vamos a terminar la persona con este tipo de cerebro que es el cerebro ansioso luchan contra sentimientos de ansiedad o nerviosismo a menudo se sienten tensos con pánico y estrés y tienden a predecir lo peor suelen evitar conflictos y viven con un sentimiento de angustia de que algo malo va a suceder ahí entra la paranoia por lo general hay demasiada actividad en una zona profunda del cerebro llamada ganglios basales que eso también lo vamos a dar en otro programa los sistemas del cerebro y dice que esta parte del cerebro se relaciona con los niveles de ansiedad de una persona en los ganglios basales lo vamos a ilustrar también en pantalla porque es necesario cuando hay demasiada actividad en esta zona debido a los bajos niveles de esta sustancia química llamada gaba hay otra sustancia que le llaman gaba las personas tienen ansiedad y mucha tensión física que es algo que podemos respirar ahora por el confinamiento algo que puede ayudar a este tipo de cerebro es la hipnosis la meditación algún suplemento como la vitamina B6 que Dana nos estaba hablando durante el día magnesio y gaba entonces vamos con el número 6 el cerebro lóbulo temporal el cerebro lóbulo temporal que es el número 6 dice los lóbulos temporales situados debajo de las sienes y detrás de los ojos se relacionan con la memoria el aprendizaje el procesamiento de emociones el lenguaje en este caso la audición y lectura la interpretación de las señales sociales la estabilidad del estado de ánimo y el control de temperamento los problemas en los lóbulos temporales nos asevera el doctor Amén a menudo provocados por una antigua lesión cerebral ahora vemos por qué relacionamos los traumas el trauma físico cerebral dice pueden provocar problemas de memoria claro que sí hay muchos estudios que lo avalan dificultades de aprendizaje dificultades para encontrar palabras adecuadas en una conversación hasta se nos traba también la lengua a veces dificultad para interpretar las señales sociales inestabilidad del estado de ánimo y problemas de temperamento los problemas del óvulo temporal son muy comunes en la depresión resistente los problemas en esta parte del cerebro se asocian con pensamientos sombríos malvados destructivos y terribles entre ellos tanto los pensamientos suicidas como homicidas y los medicamentos anticonvulsivos son útiles para este tipo de cerebro pero como reitero si usted tiene este tipo de cerebro o lo relaciona con el comportamiento que usted tiene le sugiero que primero lea los libros del doctor Daniel Amén y después decida si quiere hacerse un SPEC por lo que tengo entendido un SPEC vale como 1400 dólares pero obviamente este no es el momento pero cuando usted cree que lo sea es importante que se lo haga porque hay muchos estudios que se han hecho del cerebro de ciertas zonas que están afectadas y por eso uno es como es es decir somos impulsivos somos compulsivos somos taciturnos y bueno entre otras muchas cosas más que podemos desarrollar también vámonos con el número 7 el cerebro tóxico este tipo de cerebro en general observamos poca actividad en el cerebro y eso lo vamos a compartir en Escuela para Padres para que vean cómo afecta los vicios al cerebro humano cómo vamos matando día a día nuestro cerebro nuestras células cerebrales en base a lo que consumimos como decía Fanny y obviamente si no hacemos ejercicio hay muy dice hay muchas posibles causas de este tipo vamos a ver cuáles son el primero es la drogadicción y el alcoholismo el segundo toxinas ambientales como el mojo o pintura o solventes la quimioterapia o radioterapia anterior infecciones cerebrales como meningitis o encefalitis falta de oxígeno la noxia como se le conoce como en el caso también del estrangulamiento el conato de ahogamiento o apnea del sueño el envejecimiento por metales pesados como el plomo hierro mercurio lo que es la anemia y el hipotiroidismo los pacientes oíganlo bien con este patrón a menudo tienen poca energía y se sienten deprimidos tienen bajo consumo de energía sufren confusión mental y deterioro cognitivo el primer paso en el tratamiento nos recomienda el doctor Amén de este tipo de cerebro es la eliminación de la toxina si una persona bebe o se droga debe de dejar de hacerlo si quiere sanar tiene que dejarlo si hay mojo en el ambiente debe resolverse por completo antes que la persona vuelva a trabajar si hay anemia o hipotiroidismo graves es esencial tratarlos si hubo pérdida de oxígeno debido a la quimioterapia o a la radiación entonces conocemos la causa y podemos pasar directamente a la rehabilitación cerebral pero eso lo hacen ellos que ellos son los profesionales ahora aquí por mencionar ya que otra vez compartiendo con Fanny hablando de las personas que lidian o trabajan mucho con lo que son los químicos por ejemplo en las mueblerías o en los salones de belleza todos esos químicos que inhalan también van matando día a día lo que son las neuronas en el cerebro y cuando se habla de finanzas existe una ley o una frase que dice que hay dos partes la primera es que no pierdas ningún dólar la primera regla la segunda que no olvides la primera regla nos dice también el doctor Amén pero también en lo que son las neuronas asegúrese de no perder ninguna neurona en la regla número dos no olvide la regla número uno por favor y cerramos con el cerebro tipo 8 el cerebro de trastorno de estrés postraumático y esto veo que afecta mucho más a la mujer que al hombre y más cuando entran en esa etapa de la menopausia y obviamente el hombre también sabemos que va a la andropausia pero eso está en el libro obviamente que les he recomendado nos dice que el cerebro de trastorno de estrés postraumático dice las personas que han sufrido un trauma emocional ahí hablamos del libro de John Bracho a veces desarrollan patrones de estrés en el cerebro para toda la vida sobre todo si tenían cerebros más vulnerables cuando ocurrieron los acontecimientos traumáticos y aquí viene desgraciadamente lo que dicen muchos psicólogos y psiquiatras que si uno tuvo una niñez muy difícil muy difícil y no tuvo afecto crece o nace uno o se desarrolla pensando que todo en el mundo está en contra de uno mismo y por eso uno se vuelve violento el ejemplo lo vimos en Hitler y otros líderes mundiales que ocasionaron obviamente una devastación mundial para no mencionar tantos nombres en los estudios SPEC vemos que el cerebro adquiere un patrón específico y esto es bien importante por eso es importante adquirir el libro dice existe el modelo diamante gris plus parece que no amigos pero en el cerebro aquí en los libros están se forma en el cerebro un tipo diamante una imagen a ellos le llaman el diamante gris plus porque las imágenes del patrón aparecen en la forma de un diamante y fíjense lo que dice aquí el doctor Amén ya vamos a terminar mayor actividad en la circunvolución cingulada anterior en la parte superior del diamante ahí entran los pensamientos negativos pareciera que no pero eso lo sabemos y es cierto la plasticidad en el cerebro si se desarrolla se desarrolla sin embargo los pensamientos van moldeando el cerebro y si usted piensa correctamente su cerebro se va a desarrollar mejor por ende su cognición y todo pero si no va a dañar su cerebro y lo va a deteriorar el aumento de actividad en el sistema límbico profundo en la parte inferior del diamante a eso lo llaman sentimientos de tristeza o sea cada una de las partes del diamante lo estoy explicando de una manera muy somera el siguiente el aumento de la actividad en los ganglios basales en los dos lados del diamante esa es la ansiedad y el aumento de actividad en el exterior del lóbulo temporal derecho esta es la parte plus del modelo diamante plus donde creemos que se guardan algunos recuerdos traumáticos entonces ¿qué quiere decir esto? que todos de una u otra manera los traumas que traemos de la infancia afectan nuestro presente y algunos de nosotros vivimos con ellos por el resto de la vida si usted en este momento por el confinamiento o si no tiene trabajo está pasando una situación más allá que tal vez sea violencia doméstica algún tipo de otro trauma que se le esté ocurriendo o que algún familiar padeció y todo eso es importante que empecemos a hacer esa búsqueda interior es decir que empecemos a autoeducarnos a respirar bien a dormir bien que 7-8 horas recomendado para los adultos los niños 10 horas comer bien saludablemente ustedes saben comer bien cada uno de ustedes obviamente tiene su dieta pero algo como lo dice el doctor Amén que sea del color del arco iris ya saben están las brain berries como le dice a las blueberries todo lo que terminen berries lo pueden consumir en este caso hablando de las frutas todos los vegetales también hay que ser selectivos porque por ahí están saliendo algunos comunicados o se puede decir ciertos estudios científicos que ciertos vegetales no ayudan al cuerpo por lo que dicen las carnes sabemos que son nocivas para la salud pero hay que saber elegir el pescado contiene mercurio conozco varios amigos que se han enfermado por eso pero obviamente todo depende de la inmunidad que usted tenga si está confinado en casa y se siente depresivo es importante que busque ayuda es importante que pida ayuda hay muchos centros que están ofreciendo ayuda para aquellas personas que están desarrollando ciertos trastornos psicológicos si tienen la confianza también pueden contactarnos a nosotros directamente podemos obviamente referirlos con algunas personas que los pueden ayudar en este caso a nuestras psicólogas para que les den orientación también nuestras terapeutas y si nosotros podemos hacer también algo humildemente lo vamos a hacer para ayudarlos porque no se necesita tampoco tener digamos un título en psicología para referirlos con un psicólogo entonces para carmar el patrón de diamante plus y erradicar los últimos traumas emocionales que vivimos aquí nos dice el de las imágenes acostumbramos a remitir a los pacientes a un tratamiento psicológico especial llamado y eso es lo que hacen ellos cuando encuentran esa forma de diamante en el cerebro de sensibilización y reprocesamiento mediante movimientos oculares el EMDR así le llaman en inglés EMDR por sus siglas y bueno llegamos ya a la parte final de aquí y el doctor Ahmed nos dice obviamente que como erradicamos los pensamientos automáticos negativos le hemos venido compartiendo en los programas anteriores se puede hacer muchas maneras pero lo primordial como Dana lo ha estado explicando es la meditación practiquen la meditación no hay que ser un gurú en la meditación basta con que empiecen practicando la meditación en este caso diafragmática abdominal que es la básica que nosotros compartimos en los cursos de hablar en público inhalas retienes y obviamente exhalas 5 segundos lo puedes hacer 5 veces hasta que tu cerebro obviamente ya hablando de lo que son las ondas cerebrales baje del nivel en este caso beta al nivel alfa cuando bajamos al nivel alfa que son alrededor de 7 o 12 pulsaciones por segundo ya entonces estamos más relajados y podemos pensar bien creo que eso es bien importante porque si respiramos bien mandamos más oxígeno al cuerpo al cerebro y la sangre fluye mejor y entonces nos tranquilizamos no tenemos que ser médicos pero si hay que leer a los médicos también para aprender de ellos porque ese es nuestro trabajo como escritores y obviamente como investigadores así que amigos este segmento forma parte más de uno de tantos que hemos venido haciendo agradezco su tiempo que comparten sus comentarios si hay alguna pregunta más que tengan contáctenos directamente y bueno agradezco a nuestras conductoras a Dana Morales que está con nosotros apoyándonos mañana tienen un evento maravilloso de hecho yo soy invitado también me invitaron también entonces voy a estar ahí con ellas a Ana Meléndez y a Fanny Reyes que pues ellas tienen una preparación también Fanny es coach o entrenadora en PNL y Ana Meléndez es terapeuta RTC entonces voy a dejar que ellas compartan también qué es lo que ellas hacen cómo los pueden ayudar porque este programa es para ayudarlos y nosotros lo estamos haciendo y solo para las personas que estén interesadas en el taller del día lunes les queremos compartir algo ya para terminar este taller del día lunes que se llama Empoder a tu vida toca reingeniería mental liderazgo negocios y ventas y cómo crear activos nosotros estamos teniendo un nivel de personas que se están registrando pero si no tenemos más de 10 personas registradas no lo vamos a dictar hasta que tengamos un grupo más selecto ¿por qué? por el tiempo y el respeto de todos los demás porque lo estamos haciendo abierto esto no es solamente para negocio es para ayudarlo a usted pues cuando tengamos ya cierto grupo de personas ya lo vamos a dictar por eso es importante que nos apoyen registrándose el día lunes tenemos el taller Empoder a tu vida pero por favor escríbanos si está interesado y Dana va a compartir en breve la liga para que ustedes estén atentos y entonces se registren muchas gracias a todos espero que algo les pueda servir de esto no me despido Dana yo sé que ustedes tienen un cierre maravilloso que Dios me los bendiga a todos y amigos ya saben todo hay que hacerlo con amor adelante gracias muchísimas gracias señor Alejandro claro que sí con respecto al taller ya la liga se ha estado compartiendo en el chat ahorita que hemos tenido el en vivo pues pedimos que le den click regístrense créanme que es la mejor inversión que pueden hacer de ustedes lo que más de lo que podamos aprender hoy o poner en práctica lo que quizá ya tenemos ese conocimiento pues practicar practicar y reafirmar es magnífico así que bueno la mejor inversión de ustedes es invertir en ustedes y bueno claro que sí para partir de la próxima semana pero mañana tenemos la presentación de algunos libros de nuestros autores y escritores en California pero esto lo voy a dejar para que nuestras conductoras de este programa nos compartan que tienen para mañana pero antes de pasar con ellas yo voy a compartirles lo que tengo en la próxima semana el el lunes 18 del lunes 18 al viernes 22 de mayo el lunes vamos a tener el propósito y la trascendencia el martes vamos a tener emprender desde el ser el miércoles vamos a tener limpiezas espirituales el jueves tendremos hábitos holísticos para la salud y el viernes 22 espiritualidad y conexión estos son los temas que vamos a estar tocando así que les pedimos por favor hagan su agenda ya saben los horarios a las 10 de la noche hora de Nueva York y pues dependiendo en los estados que ustedes se encuentren pues pueden revisar cuál es el horario acorde a la que vamos a estar transmitiendo les pedimos acompáñenos denos like compartan todos nuestros videos síganos en nuestras redes sociales como el señor Alejandro lo dijo podemos apoyarlos y si no y si lo que ustedes están necesitando no podemos darlo a nosotros tenemos a nuestras psicólogas que en realidad les pueden apoyar pero en lo que podamos ayudarlos de todo corazón estamos aquí este muy estamos aquí para nosotros darles nuestro tiempo y ponerlos en el camino exacto así que voy a pasar a que mis compañeras Ana Meléndez y Fanny Reyes nos digan qué nos traen para mañana que nos hablen de ese evento que tenemos con nuestros autores y escritores de California así que Ana Fanny Ana buenas noches muy buenas noches a todos todavía sigo refiriendo buenas noches porque ahí ustedes están recién conectando muchísimas gracias mañana va a ser una plataforma poderosísima donde vamos a presentar a nuestros escritores que ya están listos y eso va a ser una gala tremenda vamos a tener a Francisco Zapón quien nos viene a compartir el libro usted nació ganador también vamos a tener a otro gran campeón que va a estar con nosotros el poder del cambio otro libro poderosísimo también vamos a tener a Oscar Mucio hay otro libro superando obstáculos Armando Bernal en fin vamos a tener una gala de estrellas de libros que vamos a estar ahí compartiendo con ustedes va a ser una plataforma muy bonita esperamos que estén ahí porque esto está de gala de lujo mañana vamos a tirar la alfombra roja y ustedes se van a dar cuenta qué potencial qué maravilla de estas personas es poniendo su vida para que a usted le sea más fácil llegar a ese lugar donde tenemos que llegar y si a mí me hubieran dado un libro anteriormente para evitarme todos los golpazos pues hubiera sido mejor pero gracias a Dios lo recibí porque he aprendido en el camino así que les invitamos a que usted nos acompañe en esta supergada mañana a las fiestas de la noche y les dejo a Fanny Reyes para que ella siga con la otra parte de lo que vamos a tener mañana así que atentos no se pierdan esto gracias Ana pues que les digo que los espero despertemos y una parte que compartiera el señor Alejandro es eso yo quiero compartir esto rapidito y les voy a decir el por qué apoyemos al talento hispano nosotros creo que es importante apoyarnos la vida con todo lo que ha pasado no va a ser igual y tenemos que ahora sí abrazarnos todos y compartir esto que dice Alejandro de el hipotiroidismo que es lo que a mí me conllevó por 20 años trabajar en la industria de la belleza y todos esos químicos pues por eso mismo decidí un día y conocí todo esto los cambios son constantes y decidí estar estudiando en lo que yo hacía mi negocio y ahora puedo decir orgullosamente felicito porque por medio de eso pude hacer procesos de cambio con PNL coach internacional de PNL y a esto me estoy dedicando ahora y sin olvidar mis libros que gracias a la editorial del señor Alejandro Aguirre también al señor Antonio Cotter pues ahora se han hecho posibles y a todo el equipo muchísimas gracias me pueden contactar por medio de Facebook Fanny Reyes está por venir mi página también y por mi día telefónica estoy 347-671-92-18 muchísimas gracias y no lo olviden los esperamos mañana a las 10 de la noche apoyémonos abracemos a todos estos autores que están haciendo realmente un cambio grande y todo es para todos nosotros para crecer juntos gracias muchísimas gracias Fanny y Ana bueno pues hagan agendas yo digo agendas para mañana porque conocer la historia de nuevos autores escritores de California esas presentaciones virtuales multiplataforma que hemos venido haciendo desde lo que fue Imparables desde lo que fue la historia de Magda Villemos que suelte y déjate guiar el caballero de negro así que todo eso son parte de lo que haremos en las presentaciones presenciales pero eso no quita que ustedes ya pueden adquirir sus obras que las obras están en Amazon que las obras están en la editorial Alejandro C. Aguirre Publishing Editorial Corp y como Ana lo dijo un libro nos puede salvar de muchas cosas o nos puede suavizar el camino aplanar ese camino para no ir subiendo en esas subidas y bajadas pero el día de hoy también me encantaría presentarles algo que me llena de emoción y le doy muchas gracias a lo que es Alejandro C. Aguirre Publishing Editorial Corp el señor Alejandro su hermano señor Antonio Aguirre y que gracias a ellos y gracias a mi persona como siempre lo he compartido que nosotros siempre que nos unimos a una persona para hacer un cambio el cambio no lo van a hacer ellos ellos no lo van a hacer por nosotros nosotros tenemos que poner un 80% para dar el cambio absoluto que queremos para nuestras vidas ellos solamente nos dan las guías y de nosotros cuenta cuánto queremos cambiar a dónde quieren estar como siempre les he dicho esas preguntas para qué nacieron en dónde están para dónde quieren ir y cuál es su propósito de vida y el día de hoy estoy emocionada porque en su portada de Reingeniería Mental Magazine que lo tienen bimestralmente a pesar de todo lo que está pasando pues la tenemos aquí con el tema autoeducación ¿por qué autoeducación? porque al menos de mi persona siempre me he autoeducado no ha sido fácil pero nunca es imposible siempre es bonito correr la mía extra y bueno correr aprender y ya lo han dicho para ser grande tienes que unirte con los grandes así que eso es parte de lo que tenemos en esta revista está disponible en Amazon lo pueden adquirir tiene temas de interés social muy buenos psicología nutrición arte autoayuda o sea es una revista muy completa yo digo que aquí tenemos otro libro no es una revista cualquiera es otro libro con los tópicos que ya mencioné escritos por psicólogas nutriólogas y pues todo un equipo bien preparado y pues la autoeducación hay una saber más de mi vida ya sé que las personas que han adquirido los libros lo que callamos como mujeres e imparables saben parte de mi vida pero en esta revista digamos que es el complemento total de quién es Dana Morales de dónde viene Dana Morales y qué hay más de su vida y qué es lo que ha pasado para estar en donde estoy sabemos que la vida es un constante aprendizaje lo he mencionado ya dejamos de aprender el día que dejamos de vivir es que yo sí les invito a que corran su milleza estamos en el momento de cambio como Fanny lo dijo es un cambio total después de esto nada va a ser igual estamos en constante movimiento en constante cambio y estamos aprendiendo estamos autoeducándonos el día de hoy o la noche de hoy estoy segura que ustedes se identificaron con esos ocho cerebros porque pueden ser híbridos porque todos podemos estar en esos ocho cerebros porque tenemos nuestros traumas y lo bonito es reconocerlos cuidar nuestro cerebro y al cuidar nuestro cerebro nos estamos cuidando estamos cuidando a las personas que nos rodean y sobre todo les estamos compartiendo algo positivo así les invito que tomen tomen mucho en cuenta lo que nuestros panelistas acaban de compartir lo que el señor Alejandro nos dice invitamos en nosotros un libro de 30 o 40 dólares créanme que les va a ayudar bastante es más adquirir la revista y no es porque Dana está ahí sino por la información que está ahí muy importante les va a ayudar a transformar su mente a transformar la forma de pensar y como el próximo tema que viene es trascender y les va a ayudar a trascender vamos a trascender dejando un legado les invito les compartiré en donde estaremos en las próximas giras que estaremos en Arizona Chicago Carolina del Norte Denver Florida Indianapolis Las Vegas Los Ángeles California Massachusetts Miami New York New Jersey Oklahoma Texas Carolina del Norte a todos estos estados vamos a estar llegando trayendo esa información somos como las abejas trayendo el polen para dar más vida así que vamos a estar en Iowa también muy pronto así que hagan sus agendas es bonito conocernos es bonito ayudarnos y darle la nutrición necesaria a nuestro cerebro y como es autoeducándonos autoeducándonos para trascender dejar un legado es autoeducándonos que tengan una feliz noche les invitamos mañana y los próximos días que vienen para compartir con nosotros estamos para aprender así que los invitamos que tengan una excelente noche hasta la próxima y bendiciones hola a todos mi nombre es Alejandro Aguirre quien les hace la atenta invitación para que nos sintonicen este sábado a las 10 de la noche hora de la costa este de los Estados Unidos en un segmento especial del programa Reingeniería Mental Reprograma tu mente y transforma tu vida así que nos vemos este sábado a las 10 de la noche Lo que nos vemos No 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 Si No 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 Gracias por ver el video.